de Voz del Pueblo, una que también había quedado pendiente la semana pasada, y que bueno, pues es de otra, de nuestras muy constantes colaboradoras aquí en Sin Censura, la queridísima Angélica Jaramillo, a quien le mandamos un saludo y que celebramos, comenta aquí en La Voz del Pueblo. Muy buenos días, amigos de Sin Censura y del Poderoso Chat, amigo a este Antonio Ruiz, el señor Don David y Vicente Serrano. Bueno, mi comentario el día de hoy es acerca de el golpeteo que ha tenido nuestro presidente con esta fake news de que él había recibido dinero del narcotráfico y que hasta su chofer en el 2006 era el encargado de recibir estos dineros, ¿verdad? Veinte millones de pesos, dos millones de dólares, más o menos en esa fecha. Y bueno, amigos, pues tristemente nos damos cuenta que los medios tradicionales aquí solamente están esperando que el golpeteo empiece de donde sea. Hoy vino de Estados Unidos, ya hoy el presidente se pronuncia muy enojado y que necesita una disculpa porque no es posible que a un mandatario se le esté difamando de esta manera y como dice él mismo, al siguiente día se quieran sentar con él el gobierno de Estados Unidos a platicar sobre temas de migración, de narcotráfico, siendo que pues le están dando la apuñalada por la espalda a nuestro presidente y no se vale porque nuestro presidente una pluma no se ha ensuciado y es una persona de una sola pieza. Y bueno, fíjense amigos cómo es la situación aquí tan descarados que son. ¿Quién creen que está ahorita en Nueva York? ¿Quién creen que hoy tuvo una reunión con gente del New York Times? ¿Quién creen? Pues nuestra amiguita Xochitl Galvez, así es amigos, la señora Xochitl Galvez se pasará seis días en Estados Unidos, quién sabe qué haciendo, ¿verdad? Pero el que está de mitotera por allá va a recibir línea, va a recibir consejos, va a vender el país que ni siquiera ha ganado. Bueno, sabemos que la derecha se las gasta de todas maneras para fregar a los mexicanos. Y bueno, solamente amigos, seguir muy atentos de la información de este, si tenemos manera de hablar a la voz del pueblo y sacar todo lo que traen amigos, este espacio es para todos nosotros. Debemos de alzar nuestra voz y mientras más gente alcemos la voz, más, más van a ver que no somos poquitos los que estamos con el presidente y no somos bots, somos personas. Así que amigos, les invito a usar la voz del pueblo de Sin Censura para que salgan, aunque no se quieran dar a conocer físicamente, ya vemos gente que nos cuesta trabajo, ahí vemos gente penosa, pero aunque sean sus audios, manden sus audios a la voz del pueblo para que podamos escuchar todas las opiniones, porque todas las opiniones de ustedes y nosotros son las que cuentan y muchas gracias amigos de Sin Censura por ayudarnos a estos espacios que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Y mire, no sé si se reabrió mi micrófono porque de pronto ya ve que se me traba ahí la computadora, pero exactamente como dice la querida Angélica, por favor, utilice usted la voz del pueblo, aproveche para que pueda participar en este esfuerzo sin precedentes aquí en Sin Censura, así como dice la queridísima Angélica. Y bueno, ella lo adelantaba desde la semana pasada. ¿Quién cree que está ahí? Bueno, sigue, sigue acá en Estados Unidos, soy Chil Galvez, ahora está en Washington DC, se plantea que se reunirá, pues sí, con Luis Almagro hoy, ¿no? El director de la OEA, rechazo absoluto, rechazo, repudio absoluto de la gente, de los paisanos en su visita acá a los Estados Unidos. Y bueno, tenemos una infinidad de videos en medio del cinismo, la hipocresía, lo descarado que son los prianistas asegurando de que se trataba de acarreados de morena, dicen lo que son las cosas. Porque bien, acá en Estados Unidos, mucha gente que ni siquiera pertenece a morena, ¿no? Simpatiza con morena, simpatiza con el presidente del observador, ellos mismos, hacen sus chamarras de morena, y lo hemos visto acá en Sin Censura, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, de todos modos, pues efectivamente son simpatizantes de morena, son militantes de morena, esto no es que a ver así dicen, es que mandaron ahí a los de morena, ¿no? Pues sí, son los que han votado por el partido, ¿no? Pero ahí vemos a cientos de personas oponiéndose a la visita de Xochitl Galvez, gritándole lo peor de lo peor, como pronosticaba la querida Angélica Jarán. Pero bueno, vamos a la siguiente voz del podcast.